Hola a todos bienvenidos al canal que tal el comienzo de semana ya metidos en el mes de noviembre ya sabéis uno festivo vamos a echar un vistazo tenemos unas promociones en la web de Lidl marca ParSite al 50% durante unas horas hay contador de hecho lunes día 30 vamos a echar un vistazo y tenemos otras herramientas de la marca ParSite que también nos sugieren en catálogo ya sabéis que han salido los catálogos a partir de la próxima semana y ya vienen las navidades en plena campaña por parte de Lidl. Lijadora en húmedo y seco potencia 250 vatios esta lijadora hasta el 50% durante unas horas a 19,99 los gastos de envío estándar 3,99 ya os he comentado en multitud de ocasiones las páginas que tenéis en la descripción del vídeo para acumular Casbah a la hora de comprar a través del ordenador y cookies activas y si decides comprar esta lijadora habitualmente para estas navidades para un regalo velocidad de giro del disco pues ahorrar la mitad de disco demolado en húmedo de 129,5 revoluciones por minuto y en seco de 2.980 el cable son 2 metros pesa 3.600 kilos la superficie de trabajo se puede desplazar sin necesidad de usar herramientas y tiene interruptor de encendido y apagado que está protegido contra el chorro de agua esta es una lijadora que la lleva en multitud de ocasiones y si no las compra pues fijaros en la web ningún tienes que sumar los gastos de envío por pedido pero esta mitad de precio ya sabéis comprar a través de verubigrad y os haré mejor la compra otro artículo de la marca parsay que está durante unas horas el lunes 30 30 de octubre a 7,49 en vez de casi 15 euros es un cargador rápido de 20 voltios los gastos de envío estándar por pedido 3,99 en el caso de que le compres potencia no min a 120 vatios el tiempo de carga de una batería de 2 amperios son unos 45 minutos y en el caso de una de 4 amperios sería de 60 minutos pesa 395 gramos y por unos 8 no llega a los 8 euros tendrías este cargador el multímetro pantalla lcd retroiluminada fijaros un 50% en vez de unos 18 euros a 8,99 este multímetro lo han llevado con pantalla lcd en multitud de ocasiones está muy buen precio tiene dos puntos adicionales de medición tensión continua de 0 y 600 voltios capacidad entre 0 y 6 pesa 247 gramos función de apagado automático protección contra sobrecarga y si alguno de vosotros tenéis este multímetro pues lo podéis indicar esta mitad de precio por unos 9 euros puede ser que te interese pasamos a otro artículo que está en promoción esto relacionado con la sesión de cocina es el procesador de alimentos ya sabéis que el líder tiene distintos modelos este es de potencia a 600 vatios un 50% 24,99 tiene dos niveles de velocidad le han llevado a tiendas más de una ocasión bol mezclador de 1,2 litros el líquido es medio litro disco de corte de dos en uno para rayar y laminar nos pica nos mezcla nos raya nos amasa nos bate y nos emulsiona puede ser que este artículo de los supermercados lidl te interese por unos 25 euros ojo horas durante unas horas está solamente para regalar estas navidades lanzamos a una cazuela se andas detrás de cambiar la cazuela está de acero inoxidable de un diámetro de 28 centímetros fijaros en vez de casi 28 a 14,99 es muy resistente a anti arañazos incluye también poder usarse en las cocinas de inducción y por 14,99 pues puedes comprar actualmente esta cazuela y ahora nos vamos a cuatro herramientas de la marca Parzai que nos sugiere el nuevo catálogo por un lado es la sierra circular esto no está en promoción es lo que aparece en la web que nos sugiere uno de los catálogos de península como estaréis viendo que se ha publicado el día 30 y que son para la semana ya de el día 6 la sierra circular de 1200 vatios de potencia 114,99 en el caso de que andes detrás de este artículo ángulo de corte de inglete de 0 y 45 grados velocidad de giro en vacío 4800 revoluciones por minuto pesa 14 kilos tiene dos conexiones para aspirador externo armazón con revestimiento en polvo hoja de sierra con inclinación continua y son 1200 vatios de potencia luego el nuevo catálogo también nos sugiere pues esta rosadora de 1500 vatios de potencia cuesta casi 80 euros los gastos de envío como veis son estándar esto como os he dicho estos artículos Parzai no están en la promoción del día 30 para hacer ranuras de instalación en hormigón muros de ladrillo y lo puedes encontrar en la web en el caso de que antes detrás de éste la anchura de ranura ajustable en cinco posiciones va de 8 a 26 milímetros 1500 vatios de potencia velocidad de giro en vacío 9000 revoluciones por minuto la rozadora pesa 4 kilos 100 el cable son tres metros tres años de garantía y nos vamos a otra herramienta que es la mezcladora de cemento que este verano o este año os recomiendo en alguna ocasión tiene varía doble unos 80 euros hay otras en la web un poco diferentes o más baratas potencia 1800 vatios diámetro de trabajo 210 milímetros el cable son cuatro metros la velocidad nominal de giro en vacío va de 0 a 400 o de 0 a 750 revoluciones por minuto el diámetro de los brazos mezcladores universales son de 125 milímetros cada uno y nos incluyen los dos brazos y el estribo de apoyo suspensión pues éste esta mezcladora puede ser que te interese y para terminar otro artículo de la marca Farsay a unos 145 euros este compresor vertical de capacidad 50 litros 1500 vatios de potencia que puedes comprar en la web la presión de trabajo son máximo 10 bares el caudal de salida a 7 bares son 70 litros minuto y el volumen de la caldera de 50 litros la potencia 1500 vatios la potencia de aspiración 240 litros minuto y estos son por un lado artículos que están en promoción durante unas horas en la web del lidl el 30 de octubre y luego los otros últimos cuatro del nuevo catálogo que nos sugiere lidl españa que están disponibles en web que paséis una buena semana y si alguno de vosotros tiene alguno de estos artículos en comentarios nos podéis comentar vuestra experiencia hasta la próxima 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 la próxima